Contame de estas grabaciones que tuvieron a la noche y a las madrugadas ¿Alguna cosa que te recuerdes de Olmedo, de Porcel? Yo creo que así como hay un método que es el método de Lee Strasberg en Estados Unidos creo que tendría que haber un método de un creador como lo fue este... Negro Olmedo, buenísimo lo que estás diciendo Te digo por qué, si no, miren la película que lo dirigió por ejemplo Hugo en El Rey de los Exhortos, hace un actor pero espectacular, un actor de comedia hace un abogado defensor que quiere voltear la mina No, no, te mata, a mí me detuvieron Y después mi novia él, junto a Susana Jiménez, que yo trabajo un poquito en la película también hace un trabajo espectacular Yo digo que hablando actoralmente, el negro era actor Jorge era un gracioso Era un... El gordo gracioso Sí, el gordo gracioso que te hacía reír porque el gordo... Sí, súper profesional después Súper, 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 el gordo sí, te reventaba Te reventaba haciendo... Era muy bueno también Y a veces era esa terrible palabra que al finalizar el sketch te decía no grabó la cabeza de Tey Ay, volvió a hacer lo mismo de nuevo y a cambiarte la ropa Tiene balcón y todo La cocina también está fenómena, ¿eh? La verdad, Tristán, sos un batacazo, ¿eh? Che, ¿y el dormitorio dónde está? Mostralo El dormitorio... La quise probar y de golpe se rompó No está mal Y tener a un Fidel Pinto que yo siempre lo consideré el padre que no tuve, o sea, mi segundo papá Porque él siempre había una rosca, algún lío y ya estaba en el medio ahí No, no, pará, pará Pará, pará, pará ¿Calmaba la cosa? Siempre Todas las aguas eran calmadas por él y además con una filosofía de vida En esa época que estaban haciendo tanto cine que eran los protagonistas del humor del país ¿Vos pensás que ustedes, ellos, sentían lo que después pasó en esas películas o mientras se estaba haciendo no había tanta noción de lo importante que eran? No, 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 porque uno se entregaba la cosa ahí, no, 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 no Tenías noción Ellos también, Olmedo y por Fidel y toda esta gente y Fidel Pero se divertían, vivían divirtiéndose entre ellos El negro tenía y le decías, por favor, ¿ya vas a grabar? Bueno, déjame, voy a descansar cinco minutos atrás del... Y ya vengo Y se iba atrás del trastro y se atorraba Y una vez también, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Pero ese era el gordo. El lechón se había roncado. Pega una ronca. ¡Qué corten, corten, por favor! ¿Cómo manejaste los excesos? ¿Tristante? Uh, tuve que decir muchas veces muchos no. ¿Hay que aprender a decir que no? Sí, sí. Hay que aprender a decir que no. Y lo tenía un no grande. Tuve mucha gente que me ayudó, ¿eh? Desde un Iván Grey cuando comencé en Farandulandia, Corneta, Alberto Ferrari, amigos que... Algunos no están, otros están. Alberto, tengo una amistad de 48 años. ¿Cuáles son los excesos estos que te pueden marear o que te pueden hacer mal en la carrera? La noche era la noche. No era gente que andaba de noche porque se le hacía tarde. Era noche de bohemia. Yo viví 40 años en la hotelía. No porque era un genio, sino porque era un pelotón. Y me di cuenta y gracias a Dios ahora está bien. Y no se puede manejar el alcohol. Y si a vos, a vos te doy un vistazo de la sangre. Vos no lo podés manejar. Tristán y Corona, dos vidas increíbles. Dos capos cómicos, además de dos capos de la vida. Los dos se animaron a abrir sus almas y nos permitieron llegar a la profundidad de sus vidas. Más allá del chiste fácil que siempre lo tienen. La verdad que la pasé bárbaro. Espero que vos también. Arizona Motos, la empresa de motos del oeste junto a Motomel. Sucursales en Morón, Merlo, Moreno, Castelar, General Rodríguez, Gregorio de la Ferrere y Puerto Iguazú. Arizona Motos. Palette. Viví la calidad. Sentí la suavidad. Palette, www.paletteonline.com.ar No es que la ciudad no duerme, sino que en las noches está más despierta que nunca. Hola, bienvenidos a Noctámbulos, porque la ciudad no duerme. Amigos, soy Guileci y esto es Noctámbulos. La ciudad no duerme. Noctámbulos. La ciudad no duerme. No hay nada más emocionante que capturar historias nocturnas. Hace más de 10 años que te las contamos por televisión. Ahora las tenés en la web. Música, teatro y miles de noches para que elijas la noche que quieras. También tenemos un espacio para estar bien cerquita. Así nos contás algunas cosas en Facebook Noctámbulo.tv. Entrá y enganchate a la cultura nocturna. La cultura nocturna me sigue sorprendiendo. Hoy te vas a sorprender vos. Teatro, humor y sexo. Qué buena fórmula para pasar la noche. Qué bueno, llegó la primavera. Vamos a calentarnos un poquito. 69 a la cabeza. Esto es Títeres Pornos 69 a la cabeza para Noctámbulos. La ciudad no duerme. Yo soy Ariel Popi Votor. Estamos en Tematadera Ramírez. Yo soy Cecilia Villamil. Soy actriz. Mi nombre es Carolina Tejeda. Lo que van a ver hoy es el grupo 69 a la cabeza. Títeres Pornos. No se preocupe señora, ya está a salvo. Voy a llamar a una ambulancia. No, oficial. Sí. Me ayuda. Claro que sí. Acá me duele. Mire. Tengo un boletón. Veamos. Ay, ay. ¿Y? Es un show porno hecho con títeres. Es un espectáculo que trabajamos con el erotismo, con el humor. El espectáculo son diferentes números, con diferentes personajes. Presentan situaciones que tienen que ver con el erotismo y con la pornografía. ¿Usted no me deja llamar a una ambulancia? Voy a tener que hacer las pericias. Yo mismo. Bueno. Con un palo como este. Sí. Le descubrieron las tetas. Así. Ay, así. Ay, joder. Se las recorría. Sí. Ay, oficial. Con un palo como este. Sí. Se le metieron acá. Pero qué manga de delincuentes. Lo que hace el titiritero estar a la vista es un poquito completar la escena que el títere va desarrollando. Pornográficas, eróticas, cómicas. Ay, ay, eso goleó. ¿Querés más? Sí, quiero más. Ahora vas a ver lo que es el palo de la federal. Ay, eso estoy esperando. Toma, 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 delincuente. Toma la desacatada. Ay, ay, qué gorda. Toma la delincuente. Toma la ley. Toma la justicia. Toma, toma la mitralladora. Toma, 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 La verdad es que lo disfrutamos mucho. Ese es un trabajo que es más parecido al trabajo del actor. Porque es como que los títeres ponen el cuerpo, pero nosotros les damos vida a la vista del público. Hay como un juego en esto de que estamos nosotros. A nosotros un títere le puede decir algo a una que está como loca. ¡Qué delincuente! ¡Voy salí! Esto es Títeres Bien Hot, presentado por 69 de la cabeza para Noctambulo. Noctambulo, la ciudad no duerme. Noctambulo, la ciudad no duerme. Noctambula, la ciudad no duerme. Quedate con los otros. Hacenme el favor, ¿querés? Ya volvemos. Mirá qué pausa, mamá, que hice esto. ¡Qué pausa! ¿Cuántas veces escuchamos que nuestra zona más erógena es el cerebro? Hacete el bocho. Y hacer porno es muy desfachatado y está buenísimo y es muy divertido. Nos divertimos y nos damos permiso a jugar con las fantasías y sobre todo con fantasías que son casi colectivas. Porque la mayoría de las escenas que hacemos trabajamos no con el morbo individual de cada uno, sino así con las fantasías que la mayoría de la gente tiene. ¿A vos no se te ocurre ninguna manera de cobrarme mirándome? ¡Ay, sos tímido! No, 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 no es eso, señora, no tiene que ver con eso. Mirá, yo igual te voy a ir dando un adelanto. Señora, ¿qué haces? ¡Epa! Sos tímido, pero cómo te habías puesto, ¿eh? Señora, por favor, me está comprometiendo. Señora, le pido que... ¡El chorri! Mirá la p*** que tenía. Actuamos que nos calentamos, ya después la vida real es otra cosa y los sentimientos y lo que le pasa a uno en la realidad es diferente. ¡Ay, así! ¡Ay, no, pará, se acabo de empezar, esperá un cacho! ¡No, vos no! ¡Que llegó a mi marido! Veo que la estás pasando bien. Eh, no, lo que pasa es que justo se me había tapado una cañería. ¿Y te lo están destapando? No, no, no. Hay público también a veces que es un poquito más pacatito, que se queda durito, porque realmente hay escenas de alto voltaje y de sexo explícito. ¡Ay, mirá cómo me pajea, gordo, mirá! ¡Pibe, pibe, pibe, pibe! ¿Qué? ¡Andá las tetitas! ¡Salo rápido, vení! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, vos también gordas! Noctámbulo te recomienda lo mejor de la cultura nocturna. Agenda, si querés estar en vivo junto a Tristán, podés ir a ver Fantástica, la obra que protagoniza junto a Carmen Barbieri. Títer es porno, 69 a la cabeza. Metete en www.69alacabeza.blogspot.com Y como siempre, antes y después del teatro, los noctámbulos cenamos en Cantina Bruno, en el barrio de Villa Urquiza. Noctámbulo.tv Entra y enganchate la cultura nocturna. Amigos, estamos llegando al final de este programa. Recorrimos juntos este mágico mundo de la noche. Conocimos a estos grandes artistas desde adentro, un poco más, distendidos, fuera de un estudio de TV. Recorrimos las calles, los teatros, saboreamos un vino en la cena con grandes charlas. Los artistas también viven en la noche y es ahí donde se convierten en noctámbulos, como vos y yo, en esta madrugada. Amigos de todo el país, gracias por acompañarnos aquí, en la pantalla de Magazine. Estaremos el próximo martes a la medianoche, en noctámbulo. La ciudad no duerme. ¿Y vos? ¿Te vas a quedar dormido? ¿Te vas a quedar dormido? ¡Suscríbete al canal!